Báilalo, lucido, lucido, lucido DJ con un poco de zumba Que se mezcle con la rumba Y que el pared no se caiga A esa chica se le salga De adentro la sandunga Después tira un merengazo Que caliente la dijo Cuando lucido te cante Todo el mundo se levante Y empiece a dar brinco Y báilalo Al compás de mi mambo Que yo vengo arrollando Báilalo Dale duro hasta abajo Que esto se está pegando Y báilalo Al compás de mi mambo Que yo vengo arrollando Báilalo Dale duro hasta abajo Que esto se está pegando Báilalo Esa morrena Esa que te ama Ella se entrega Cuando se pega Su pelo a la cadera Nena no está buena Su boca chula Su hermosura Su ternura Su sabrosura De mi mal tienes la pura Morirá si me censura Sube, 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 sube Deja que tu cuerpo sude Y te lleve hasta las nubes Sube, sube DJ súbe El volumen para que su cuerpo sude Sube, sube Y báilalo Al compás de mi mambo Que yo vengo arrollando Báilalo Dale duro hasta abajo Que esto se está pegando Y báilalo Al compás de mi mambo Que yo vengo arrollando Báilalo Dale duro hasta abajo Que esto se está pegando Si tú Bailas conmigo Yo me pegaré Y lentamente te daré un besito Te enamoras Si tú Me regalas esta noche Yo te esperaré Te prometo que a partir de hoy Seré tu hombre Y báilalo Al compás de mi mambo Que yo vengo arrollando Báilalo Dale duro hasta abajo Que esto se está pegando Y báilalo Al compás de mi mambo Que yo vengo arrollando Báilalo Dale duro hasta abajo Que esto se está pegando Sube, sube Sube, sube Sube, sube Producen estudiantes y frití Tenderon music Zumba con mambo Lucido 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 ¡Gracias!